Hola, peruanos, peruanas, aquí estoy con ustedes. Y es que en realidad nunca me fui, solo estaba descansando. Y hoy he despertado para despertarlos y para decirles que el Perú los necesita vivos. Y estar vivos hoy es mantenernos a más de dos metros de distancia, pero estar más cerca que nunca de los que sufren. Es ponernos una mascarilla, no una máscara. Es lavarnos las manos, pero solo del virus. Esto aún no acaba. Desde aquí te observo, Perú. Volvamos, pasito a paso, a poblar nuestros puentes y alamedas. Empínate en tu más alta cumbre y vuelve a ser ese gigante al que arrullan sus anhelos. Despierta, Perú, despierta, bello durmiente. Te amo, Perú. Y recorriera toda la gama de verdes que te adornan Y el gris soberbio manto de tu costa Que al subir por los cerros en colores se torna Mediacó-los doubt por los cerros en colores se enfrenta azarejad